La Guardia Civil ha detenido a un hombre que se jactó en las redes sociales de haber viajado desde Madrid para contagiar a los vecinos de Torrevieja, imputándosele un delito de odio. Hola, buenos días. Quería comentaros que yo he venido de Madrid a Torrevieja a putearos a todos los de Torrevieja. He venido a contagiaros el virus. Estuve ayer en Mercadona, aquí al lado de la estación de autobuses y con todos los que vinimos de Madrid, que vinimos a lo menos 4.000 personas y arrasamos con todas las estanterías para dejaros sin alimentación. A ver si os morir de hambre, todos los de Torrevieja. Para joderos, si os vamos a contagiar el virus. Para que os den por culo, que estamos hasta los cojones de todos los de Torrevieja. Para que os jodáis. Ala, a tomar por culo todos los de Torrevieja. Que os den por culo, que soy de Madrid y que os jodan. Ala, a la mierda todos los de Torrevieja. Que os jodan. A tomar por culo. Joderos. Además, se ha comprobado que mintió en su mensaje grabado, ya que es residente de la ciudad alicantina desde enero. En su declaración, el detenido se ha excusado diciendo que ha sido una broma y que está arrepentido.